¡Busco a dos elfos adolescentes! ¡Tenemos una misión! Tranquilas, les conté lo del mapa, les conté lo de la gema, lo de la maldición... ¡Oh! ¡Olvidé lo de la maldición! ¿La qué? Nuevos tiempos para la magia ¿Sigues teniendo la cuerda, verdad? ¡Sí, la tengo! Onward, 6 de marzo en Cines